¿Por qué habría de darse la bienvenida, Gándal? Una justa cuestión, mi rey. Tardía. Silencio. La... Os dije que le quitarais la... Silencio. Del mundo en el confín, a unos cuernos rectos, con golpes y palos, él se derrumbó. Siempre confió en los elfos que encontró, allí en la cima lo comprobó. El ayer borró, más no me juzguéis, del humano es amigo, dona todo a él. Mi fábula es así, cual hace rebelo, el vil derrotado, rindemos por él. Lanza al brujo monedas, o baño opulento, o baño opulento. Lanza al brujo monedas, o baño opulento. Bueno amigos, estamos aquí en Dreamsa y vamos a ver qué sueños hay haciendo un pequeño tributo al señal de los arillos. A ver si la gente se ha esforzado o son un truño. ¿Por qué siempre ponen al cono? Que no quiero ser el cono. Ahí está, vamos a probar con palabras como... Como... Ah... Hobbit. Vale... Esto creo que es una película. Tienen que ser de este tipo, a ver... Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Santa madre de Dios! Ah, que basta por el agua. ¡Santa madre de Dios! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh!!! ¡Hajajajajajajajajaja! ¿B relayas que te daztaparkasi en la mejor sorti Network que tiene el área margen? Vamos a ver nuestra casa que como veis es muy similar a las de la comarca, o si pero esto es de lujo. La guitarra para tocar en estados de depresión. Maravilloso, de momento un 7 o así, y por la música, que hay otros que directamente no... Pero esta remisa está guapo, este parece más ambientado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por la música de momento no... Ah, pero tiene hasta como un palo, como en el juego de... el Hobbit de la Playstation 2. El Hobbit de un viaje inesperado. El árbol típico centenario de... de Bill Bowles. Vamos a dar una puerta. A dar como... No... ¿Cómo? Bueno, pues vamos aquí al... Árbol centenario. Ah, que no se podía ondear el otro árbol. Vale, suicidadores. Bueno, a este, por la ambientación y tal, le doy un... 6,5. Porque no se podía hacer nada más. Ni entrado, ni nada. A ver... ¡Oh, no! Eh... La coma de... Ch... 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 Vamos a ver... Oh, Dios mío... Y... ¿Dónde falta la narración? La pondré yo. Ahora. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo vuelo en el aire Mucho se perdió entonces Pero nadie vive ahora para recordarlo Esto es un audio de móvil aquí pegado Mostrosamente bello Ese salto ahí mágico No, pero tiene currada esto Ay por la raza que se me ha matado mi hijo Se me ha matado mi hijo Ha estado bien En un ocho y medio o así se lleva Hasta no sé si será esto Ah no Soy el señor oscuro A ver A ver Ah puedo saltar Triángulo para volver a la tierra perdida Hola, gracias Oh Dios San Magnífico Desde aquí ha inflacionado la tierra Mira el meganillo Fórjalo Bájalo Bájalo Han girado la capa de ese Ah, que se vuelve loco Y ahora la regalza máxima Una eternidad más tarde Bueno, si puede ir más rápido, se lo agradece Seis horas y media después Ahora me tropizo, pero está en piedra Se me ha matado, mijo A ver, por la majestuosidad le pondría un ocho y medio Pero por la lentitud le bajo a... Seis y media, next Ah, no, otra vez no A ver, vamos a verlo Ah, que puedo sentar ¿Esto qué es? Parece muy la idea, es del abismo de Helma ¿Es el abismo de Helma? Bueno, a ver, al llevar a su tiempo, pero... Un 4 O sea, hay que ser realistas en esto Un 4 A ver, vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! Soy el nuevo Mesías